Hola a todos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús y todos invitados para el Estudio Bíblico Apocalipsis. Aquí estamos de nuevo para poder profundizar con el libro Apocalipsis. Espero que puedan llegar todo a tiempo, ¿verdad? Para que podamos disfrutar la bendición de Dios que Dios nos brinda en el Estudio Bíblico Apocalipsis. Sí, entonces vamos a orar, si lloro para inicio, ¿sí? Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, reunido con anhelo de aprender más y más de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, para que podamos llegar a profundizar más y más con todo el mensaje divino que el Señor quiere dar a nosotros. Aquí estamos, Señor, hoy, un día más para poder aprender con el libro Apocalipsis. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar bien dispuestos en aprender y practicar, compromete toda la palabra que Dios nos ha alcanzado en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces, oye, vamos a buscar el libro Apocalipsis, capítulo 22. El libro Apocalipsis, capítulo 22, versos 14 y 15. ¿Sería verdad? Sí, yo leo. El libro Apocalipsis, capítulo 20, versos 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Sí, hasta que leímos, ¿sí? Sí, realmente esta parte donde hoy leímos, muy, pero muy importante, ¿verdad? En el libro Eclesiastes están hablando sobre la vanidad de vida, ¿verdad? Sobre cada, ¿verdad? Anhelos que uno lleva en la tierra y su trabajo y su sudor y su lágrima, su sacrificio. Al final termina, ¿verdad? Totalmente en vanidad. Por eso, primer verso del Eclesiastes inicia, ¿verdad? Vanidad y vanidad de vanidad de todas las cosas son vanidad, dice, ¿verdad? Y hablando predicador, Salomón, y el rey de Jerusalén, así dice, el rey de, rey en Jerusalén, ¿verdad? De entonces, y Salomón se presenta como predicador antes de presentarse como rey en Jerusalén, como rey de Israel. En la época de Salomón, por, ¿verdad? En la época de Salomón, por influencia de su padre David, estaba realmente gobernando hasta muchos países que estaban alrededor de Israel, ¿verdad? Por eso, Salomón era emperador del imperio hebreo, ¿verdad? Por 80 años final, David y Salomón. Pero Salomón, ya por su corrupción, después se debilita el imperio dividido, ¿verdad? Su propio país, Israel, también dividido por Israel del norte y Judá del sur. Pero, ¿verdad? Salomón, cuando él estaba, tenía una visión correcta. Según el punto de vista de Dios, él vio todas las cosas que ocurren en el mundo, algo vanidoso, ¿verdad? Al final termina en vanidad totalmente, ¿verdad? Por eso, Salomón, ¿verdad? Dice, vanidades, vanidades, todas las cosas son vanidades, dice. Todo lo que uno trabaja debajo del sol y su afán y su anhelo y su congoja que llevan, ¿verdad? Por estudiar, por obtener más y más. Y saciando sus ojos y su deseo de la carne, al final todo termina, ¿verdad? En vanidad, porque al morir, al final se desaparece todo. Como si hubiera, no hubiera pasado nada, como vapor, que se ve un natito en el medio del frío, pasando tiempito, ¿verdad? Se desaparece todo, como las nieblas. Por eso, todas las cosas debajo del sol, ¿verdad? ¿Qué sirve? Dice, final, ¿verdad? Pero al final, este libro de Ecclesiastes nos lleva a una conclusión. Ya escuchando todo, aprendiendo todo, entendiendo de todas las cosas del mundo debajo del sol. Termina con vanidad. Entonces, ¿uno cómo debe hacer? ¿Cómo debe comportarse? ¿Cómo debe, ¿verdad? Orientarse. Pues la Biblia, parte de Ecclesiastes dice, y temed a Dios, dice, ¿verdad? Temed a Dios. Final, uno que teme a Dios, y esto es ya uno que tiene ya sabiduría, dice, ¿verdad? Por eso, el inicio de la sabiduría es temer a Jehová, a Dios. Por eso, uno temiendo a Dios, ya entendiendo que, ¿verdad? Toda la cosa que ocurre en la tierra, vanidosamente y vacíamente, y final, termina, ¿verdad? Como nada. Pero lo más importante es asunto de alma, porque al morir el cuerpo, cuerpos se quedan enterrados, pero el espíritu nunca se termina, se desaparece jamás, ¿verdad? Por eso, la Biblia constantemente está hablando de la importancia de la relación entre Dios y uno. Por eso, el emperador, el rey David, también estaba contando en sus salmos, salmos, capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice, ¿verdad? ¿Dónde el rey David pudo encontrar la abundancia verdadera? Con la relación con Jehová Dios. Jehová es mi pastor, dice, ¿verdad? Y nada me faltará. ¿Dónde está la abundancia verdadera? En Jehová Dios. Por eso, David, temiendo a Jehová, encontrando la salvación verdadera, él teniendo ya la verdad, esperanza verdadera, llegará al reino de Dios. Aunque él vive aquí en la tierra, primero, ¿verdad? Como pastor, pastor de su rebaño, el rebaño de su padre Isaí, ungido por Dios para levantarse como rey de Israel, bajo dominio de Saúl todavía en la tierra de Israel, ¿verdad? Saúl perseguía a David. David era súper perseguido por Saúl, Saúl, ¿verdad? Rey Saúl, en el medio de persecución y tribulación y dolor, suprimento, él aprendía de cómo buscar a Dios. Y, final, él caminaba como soldado y como guerrero. Cuando fue también, ¿verdad? Está bien manifiesto ante el pueblo de Israel, ante el rey Saúl, aún David siendo joven y matando a Goliat, ¿verdad? Por el cual estaba temblando de este rey Saúl hasta todo último soldado de Israel. Pero David, con temor a Dios, mata a Goliat. Corta la cabeza de Goliat. Él vuelve al campamento de ejército de Israel. Entonces, el pueblo de Israel toma gran, ¿verdad?, ánimo. Y, final, pelearon contra los filisteos y vencieron, ¿verdad?, ese día en guerra. Así que David ya fue escogido como final jefe del ejército del rey Saúl. Pero, ¿cuántas veces fue amenazado contra su propia vida? ¿Cuántas veces Saúl, el rey Saúl, lanzó su lanza, ¿verdad?, para clavar a David? Y, ¿cuántas veces envía, verdad?, Saúl y su ejército para detenerlo a David y matarlo. Por eso, en el medio de gran persecución, David se convierte en guerrero final y soldado. Y hasta llevar guerra contra los filisteos, contra todas las naciones de gentiles. Y luego David, final, de haber muerto rey Saúl, fue levantado como rey en Hebrón, ¿verdad?, por siete años. Luego en Jerusalén, como 33 años, ¿verdad? Entonces, David, levantado rey fuerte de Israel y gobernando, ¿verdad?, todos sus alrededores. Pero final, inevitablemente, David también llega en su vejez y termina con su muerte física, ¿verdad? Pero en el corazón de David siempre había un concepto exacto. Jehová es mi pastor, nada me faltará, así dice. Por eso, toda la vida, ¿verdad?, en toda la vida de David se nota que David, como oveja de Jehová, oyendo la palabra de Jehová, él caminaba, obedecía, se sujetaba al pastor llamado Jehová, Jehová Dios, ¿verdad? Por eso, la vida de David hasta hoy se menciona, se refiere, mucha gente quiere seguir, ¿verdad?, el paso de la vida de David. Aunque David, como todos seres humanos, murió, ¿verdad?, físicamente, pero su fe brilla, su obediencia y su vida, ¿verdad?, que llevaba con obediencia su gestión a la palabra de su pastor llamado Jehová, y realmente brilla esa vida de David hasta hoy. Nosotros también, viéndolas, queremos copiar la verdad de esa vida. Por eso, David, como oveja de Dios, siempre oía la voz de Dios, obedecía a la palabra de Dios, entonces, el final, ¿verdad?, ¿en qué estaba enfocado? No vivir bien aquí en la tierra, sino estar bien con Dios, después de haber muerto, también estar bien con Dios, con la vida eterna, su enfoque estaba muy bien en la gloria venidera, en el reino eterno del Padre Dios, ¿verdad? En este punto, también, Salomón, ¿verdad?, copió la vida de su padre David. Él entendió que la vida humana es vanidad. Por eso, al final, viene conclusión, ¿verdad?, ya aprendiendo todo, entendiendo todo, escuchando de todo esto, entonces, ¿cómo debe comportarse?, ¿cómo debe vivir? Temer a Jehová, dice, ¿verdad?, el principio de sabiduría es temer a Dios. Pues, uno que ya teme a Dios, ¿y al final, cómo terminaría? Haciendo la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios, y realmente se prepararía, ¿verdad?, para entrar en la eternidad con bien, con buena relación con Dios, ¿verdad? Aunque Salomón después se desvía con idolatría y eso, ¿verdad?, pero cuando él estaba bien lúcido, estaba contando de este detalle. Y realmente nosotros ahora, viendo el libro Apocalipsis, ¿qué es lo que podemos aprender?, ¿qué es lo que quiere decir Dios por medio de la revelación del libro, de la profecía, el libro Apocalipsis? ¿Quién es el bienaventurado?, ¿quién es el bendecido?, ¿quién es?, ¿verdad?, realmente los que tienen éxito verdadero en su vida. Pues ahora, Apocalipsis, capítulo 22, verso 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, así dice. ¿Quién es realmente bienaventurado? Los que tienen mucho dinero, los que tienen empresa gigante, los que tienen mucho estudio, muchos que tienen títulos doctorados, los que manejan mucho fondo de riqueza y llevando trato internacional y levantando gigante empresa, ¿quiénes son los bienaventurados? Hablando Dios, ¿verdad?, desde Apocalipsis, capítulo 1 hasta capítulo 22, ahora, la última parte del libro Apocalipsis, ahora se viene la conclusión, ¿quién es el más sabio?, ¿quién es el más bienaventurado?, ¿quién es, verdad?, los, ¿verdad?, bendecido verdaderamente. Pues ahora aquí dice, Apocalipsis, capítulo 22, verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, sus ropas, ¿qué significa sus ropas? Nosotros estamos andando en nuestra vestidura, esa vestidura sería lavarse, no está hablando de este punto, y los que lavan sus ropas, ropas, primero en la Biblia se presenta como justicia, ¿verdad?, justicia. Pues justicia verdadera es ropa limpia, vestidura limpia, ¿verdad?, así suena. Y justicia inmunda y justicia falsa, ¿verdad?, suena a ropa sucia al final también. Pero otra parte, la ropa se compararía, ¿verdad?, como nuestra presentación. Dios que ve nuestro corazón, todo el mundo ve, mira su apariencia, pero Dios es el que ve el corazón, ¿verdad?, como dice 1 Samuel, capítulo 16, también, ¿verdad?, y los hombres miran su apariencia, pero yo, Jehová, dice, miro el corazón. Cuando Dios trabaja siempre depende del corazón de uno trabaja. Por eso es importante que uno esté bien preparado, ¿verdad?, con corazón bien humilde y manso y pobre ante la presencia de Dios para alcanzar la bendición que Dios quiere dar a cada uno realmente. Por eso, en el libro de San Mateo, capítulo 5, versos 3 y 4, 5, 6, están hablando sobre campo, sobre campo de corazones, el corazón pobre y corazón de lloradera, ¿verdad?, por insatisfacer en la tierra, en el mundo, y el corazón manso y corazón hambriento y sediento de justicia que buscan la justicia de Dios, ¿verdad? Por eso, este cuatro campo de corazones, siendo pecadores, uno puede alcanzar la salvación. Con corazón pobre, porque ya ocupan, ¿verdad?, su cenura. Si Dios da, ¿verdad?, entonces la palabra, uno sin discutirla, con corazón humilde, ¿verdad?, sin filtrarla, uno puede aceptarla, ¿verdad?, con corazón bien humilde y bien preparado. Y los que lloran en la tierra, como que no tienen ninguna satisfacción, se siente realmente vanidad, se siente, ¿verdad?, tan, y uno culpabilizado, y al final ya no tiene nada aquí en la tierra, por lo cual está entretecido y llora y llora y llora buscando la verdad, buscando la esperanza verdadera, como el corazón de Rahab, la que estaba en la ciudad Jericó, en ella, ¿verdad?, en esa ciudad Jericó, ella no halló nada absolutamente que gozara a ella, ¿verdad?, porque ella como una ramera, pero ella como pendiendo su cuerpo, pendiendo alcohol, ¿verdad?, ella realmente como totalmente destrozada, realmente estaba viviendo una vida tan triste, ¿verdad?, bien oprimida. Por eso ella no estaba para nada contenta en la ciudad Jericó, por lo cual cuando ella ve a dos espías de Josué, ¿verdad?, los acepta y se conecta con Josué, y al final ella se conecta con Jehová Dios. Esto sería el símbolo de hoy en día que reciben, ¿verdad?, a los enviados de Dios a la iglesia de Cristo, al final alcanza a oír el Evangelio y llegan a ser salvos, y conectado con el Espíritu Santo, al final puede entrar al reino de Dios, ¿verdad? Por eso el corazón de Rahab era totalmente de tristeza en el mundo, ¿verdad?, y en esta tierra. Por eso ella recibe enviado a los enviados de Dios, al final recibe el Evangelio verdadero, y al final se conecta con el Espíritu de Dios, ya renacido uno vive ya con gozo y alegría, porque ella tiene esperanza verdadera para el reino de Dios, y al final uno ya está bien dispuesto para vivir bien aquí en la tierra con una orientación perfecta, ¿verdad? Y también, y San Mateo 5, versículo 5, también dice los que son mansos, mansos. Uno que no tiene corazón de resistir contra Dios, contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios. Manso, quien está bien dispuesto a recibir lo que Dios quiere dar. Entonces, bien adentrado, porque siempre viene la bendición de Dios y fortaleza, y perfecta santidad y justicia de Dios por medio de su palabra, la cual contiene la obra perfecta de Cristo, y la revela, ¿verdad? Y revela la palabra de Dios para que uno vea futuro con la luz, ¿verdad? Por eso uno sí tiene la luz verdadera, pueden ver más allá. Sin luz, se quedan encegados y totalmente limitados, ¿verdad? En su visión. Por eso, el manso, pueden disfrutar recibiendo tanta palabra verdadera que contiene, ¿verdad?, revelación y dirección y orientación de vida. Uno puede llevar una vida, ¿verdad?, con toda claridad, viendo su futuro. Primero, ¿verdad?, viendo su posición, que era pecador. Entonces, al final, uno recibe el evangelio, siendo salvo, renacido, ya viven, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. El manso es bienaventurado. Y también los que tienen sed de justicia, tienen sed de hambre, sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados, dice. Pues, al que tiene totalmente sed y hambre de la justicia, Dios puede dársela la justicia verdadera, la que viene de Dios, como tal está escrito, Romanos capítulo 1, verso 17, ¿verdad? En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito más el justo por la fe, ¿verdad? En el evangelio, ¿qué se revela? La justicia de Dios. Pues, uno que tiene sed y hambre de justicia, oye el evangelio y cree en él, y obtiene la justicia de Dios que se manifiesta en él. Por eso, por fe inicia conexión con el Espíritu Santo de Dios, sellado por el Espíritu de Dios, uno vive, por fe, según la revelación, tal como el Señor da por su promesa, que está escrita en el Libro de Dios, en la Santa Biblia, ¿verdad? Por eso, los que tienen hambre y sed y justicia son, bienaventurados, porque son realmente receptores de la palabra que trae la justicia de Dios, la cual es el evangelio de Cristo. Por eso, es importante, ¿verdad? Es de cuatro posiciones del corazón de uno para recibir el evangelio. Luego, también, desde el quinto, ¿verdad? El quinto a bienaventuranza, que hablan siete, ocho, nueve y diez continuamente, siendo ya justo, transformado, renacido, ¿verdad? Ya cómo vivir, cómo caminar, con qué misión, con qué propósito. Entonces, habla muy bien detalladamente. Por eso, y realmente se compara muchas veces, ¿verdad? Y con qué Dios ve el corazón. El corazón es el campo donde ya puede ya recibir la palabra de Dios, puede recibir al Espíritu de Dios, y también puede ser presentado ante Dios, ¿verdad? Con el corazón uno. Por eso, el corazón es el que ve Dios, ¿verdad? Y la ropa es presentación ante Dios. Por eso, se compararía, ¿verdad? La ropa y cómo el corazón de uno también, ¿verdad? Por eso, es importante, corazón lavado de todos los pecados, limpiado de todos los pecados. El libro Joel, capítulo dos, ¿verdad? El libro Joel, capítulo dos, versículo trece, dice, si con una palabra así, vamos a leer. El libro Joel, capítulo dos, versículo trece, si yo leo. Dice así, Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, y clemente, tardo para la ira grande en misericordia, que se duele del castigo. Por eso, ya cuando, ¿verdad? Y uno se siente, ¿verdad? Que ocupan, ¿verdad? Gran arrepentimiento judío, ¿verdad? Los judíos siempre rasgan su vestidura, su ropa. Pero ahora dice el libro Joel, el profeta Joel dice, capítulo dos, versículo trece, y rasgad vuestro corazón, dice, rasgad vuestro corazón que ocupa arrepentimiento, y limpiado, y lavado total, ¿verdad? No vuestros vestidos. Pues en este caso, sí, vestidura es como una presentación ante, ¿verdad? Dios o ante uno también, pero se compara este vestido como el corazón de uno también, ¿verdad? No vestido, y si no su corazón sea rasgado, dice, sea, ¿verdad? Totalmente quebrantado y humillado, y arrepentido, hay que arreglarse el corazón totalmente, ¿verdad? Ante Dios. Por eso, en este caso, lavar las ropas, tal como dice Apocalipsis, capítulo veintidós, versículo catorce, ¿verdad? Sí, esta ropa, si uno puede entender como presentación de Dios, como el corazón de uno, porque Dios es el que ve el corazón de cada uno. Por eso, corazón sucio, impresentable ante Dios, y al final queda ante ese chado, ante la presencia de Dios. Por eso, tiene que ser salvo, limpiado de todos los pecados, de toda la maldad, ¿verdad? Y liberado del pecado. ¿Cuál? Su corazón, corazón de cada uno. O sea, entendiendo qué es lo que es, y qué es lo que va a venir en el futuro. En el mundo viene destrucción total. Se va a convertir este mundo entero en fuego, y el mar se va a convertir en sangre. Se va a venir destrucción total y todos mueren, ¿verdad? Y después morir, ¿qué espera? Siendo pecadores, inevitablemente caer en el Hades. Y luego viene resurrección. Segunda resurrección es la que toca a los pecadores. Primera resurrección es para todo lo justo, ¿verdad? Por eso, siendo pecadores, sin lavarse su ropa, presentado ante Dios como pecadores, inevitablemente caer, después morir, ¿verdad? En el Hades. Luego, resucitado en su segunda resurrección, serán juzgados. Y final, condenados y castigados en el fuego eterno. Entonces, ¿qué es lo más importante? Solución, ¿verdad? Su presentación ante Dios, renacido, salvado de todos los pecados, limpiado de todos sus pecados, realmente tiene que estar ya bien preparado para poder entrar al reino de Dios. Esto es el primer asunto, antes que haga nada. Por eso, en, ¿verdad? En los Estados Unidos, y en el siglo XX, un poquito más antes, en el siglo XIX, ¿verdad? Estaba trabajando muy fuerte un predicador que se llama Adele Moody. En su predica, en su libro, dice, ¿verdad? Si hermano, dice, señores y señoras, antes que oren tanto, ¿verdad? Apaguen primero el fuego, dice, en su barco. En el barco que está ya puesto, el fuego se va a quemar y final se va a hundir el barco. Orar, orar y orar. Esto no conviene. Primero, antes de oración, apagar el fuego, dice. El fuego presente, en este caso, la condenación de Dios, el castigo eterno. Así que, siendo pecadores, oran mucho. Eso no tiene nada sentido, dice. Primero, sea salvo del fuego, del pecado, y luego puede orar, luego puede adorar, luego puede alabar, luego puede, ¿verdad? Y ofrendar y servir al Señor y predicar. Todo puede nacer. Lo más importante es ser limpio de todos los pecados, lavado de todos los pecados. Si no, uno ni puede entrar al cielo. ¿Qué sirve? Yendo al fuego eterno, sin salvación, ¿verdad? Orar tanto, ofrendar tanto, predicar tanto, ¿verdad? Y gritar tanto ante Dios, clamando a Dios. Si no es salvo, nada sirve todo lo que hacen, porque uno se, final terminaría en el fuego eterno, en el lago del fuego, bien cerrado y sellado, van a vivir así. Para quedar así, para siempre bien, ¿verdad? Destruido bajo la maldición. Aunque quiera morir, ¿verdad? Por tanto dolor, ¿con qué tienen que sufrir? Pero la muerte va a evitar a uno. Así sufrir y sufrir y sufrir. En el medio de la oscuridad y en fuego terrible, ¿verdad? Que es más caliente que fuego de color naranjado. ¿Verdad? Entre fuego, entre tanto calor, ¿verdad? Peor calor es en el medio de tiniebla. Y como, y varias veces contaba, ¿verdad? Y la temperatura de estrellas según su color y se calcula. ¿Verdad? Los científicos de NASA siempre están, ¿verdad? Contando la temperatura de las estrellas del universo, ¿verdad? Por su color. Así es color naranjado del sol, ¿verdad? Y tiene calor, más bien muy frío. Calor de oscuridad, calor negro, ¿verdad? Que se encuentra en hueco negro. En black hole, en hueco negro. Ahí se encuentra al final peor calor, dice, ¿verdad? Donde ni escapan, ¿verdad? La luz. Por lo cual se ve totalmente oscuro. El fuego eterno en la tiniebla. El fuego con calor máximo. Y totalmente, ¿verdad? Atormentado día y noche. No hay ni un día, ni un, ni una hora, ni un minuto, ni un segundo de reposo. Sufrir, 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 donde llevan, ¿verdad? Y gran lloradera por la depresión absoluta y también dolor insoprotable hasta crujirle diente cada segundo por toda la eternidad. Donde no hay ninguno de visita, donde no hay consuelo, donde no hay esperanza absoluta. Sellado en el medio de la maldición y para siempre se dura y realmente, ¿verdad? Uno que ya entendiendo ese destino que es para todos pecadores. ¿En qué dedicarse cada pecador? Recibe la salvación primero. Por eso, antes de orar, antes de pedir, antes de nada, primero tiene que buscar la salvación. Si uno ora, ¿verdad? Por su salvación, debería orar buscando a Dios para que Dios dé su socorro al que claman con corazón que habrán tado y humillados. Y siendo renacido justo también, ¿verdad? Debería dedicar en este punto, ¿verdad? No más desobediencia, no más rebeldía, ¿verdad? No más desvío o no más desorientación en su vida siguiendo sus propios pensamientos y deseos engañosos, sino que bien despierto, ¿verdad? Vestido de Jesucristo, como tal Señor vivió, uno debería vivir. Bien copiado, ¿verdad? La vida de Cristo, copiado de la enseñanza de Cristo, copiado total de la práctica de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que ser imitador de Cristo imitador de nuestro Señor Jesucristo, quien tiene absolutamente esa autoridad y poder para dirigir y guiar y bendecir a cada uno de nosotros para poder rescatar muchas almas del fuego, ¿verdad? como Tito, como Judá, pero único capítulo dicen, ¿verdad? Y salvatiza a los que están en peligro de la muerte y uno que van al fuego, ¿verdad? Salvarlo, dice, rescatarlo, dice, realmente, ¿verdad? Por eso, la misión de cada justo renacido debería ser rescatar al alma. Por eso, como dice, ¿verdad? Proverbio capítulo 11, versículo 27, ¿verdad? Señor dice ahí, el fruto del justo es árbol de vida y el que es sabio con alma, dice. Entonces, realmente, nuestra vida cotidiana tiene que estar bien basada, salvar al alma constantemente, por lo cual, y también para prepararse cada justo también ante Dios con su vida obediente y una vida, con una vida fructífera, debería congregarse. Sin congregación, sin unificación con la iglesia, sin permanecer en la vid, cada pámpano se seca y al final no hace nada, no pueden llevar ni frutos. Pero antes de evangelización, primero congregación, unido con la iglesia verdadera de Cristo, sellado del Espíritu Santo y limpiado de todos los pecados, ¿verdad? El primer asunto es congregación. Congregándose uno, ya al final, pueden llevar fruto, pueden cambiar de vida, pueden ver, ¿verdad? su cambio de vida y pueden llevar muchos testimonios y pueden servir al Señor y pueden ser colaboradores de la iglesia de Cristo y pueden ser obreros fieles. Todo sentido comprueba la voluntad de Dios juntamente con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, puede ocurrir perfectamente bien esto, ¿verdad? siendo sabio hoy en día, primero buscaría la salvación antes de nada otro, ¿verdad? Primero apagar el fuego, luego adorar y orar y ofrendar y servir diezmal y también congregación, más que todo ya siendo justo, ¿verdad? Primero congregación, en la congregación pueden llevar toda obra fructíferas y también una obra, ¿verdad? productivas que pueden generar hermoso testimonio con un servicio verdadero a Cristo, juntamente con su cuerpo la iglesia renacida. Y por eso aquí como primer asunto, ¿verdad? Te voy a haber presentado todo asunto de las cosas que va a venir en el mundo con una dirección perfecta y presentación y compruebe la profecía perfecta que nunca cae ni un tilde ni un punto. Señor, ahora ya está mostrando de la conclusión, ya cómo debe vivir, cómo debe estar cada uno, está hablando aquí en el libro Apocalipsis capítulo 22, verso 14, dice, bienaventurado los que lavan sus ropas, aquí están hablando de la salvación y siendo salvado, liberado del pecado su ropa ya lavada por la sangre de Cristo convertida como la lana y nieve bien emblanquecido. Ya así la ropa está bien emblanquecido con la justicia de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el cual tenemos ya fe y siendo renacido ya uno tiene ya ropa limpia lavadas de la sangre de Cristo y obteniendo la justicia de Dios bien emblanquecido como la nieve como la rana y realmente son ya presentables y luego viene congregación. Por eso y San Juan capítulo 15 verso 3 y 4 dice vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permanecer en mí yo en vosotros dice el que permanece en mí lleva mucho fruto separado de mí nada puede hacer como pámpano separado de la vid no puede hacer nada ¿verdad? Es importante primer asunto es salvación luego la congregación ya juntamente con la iglesia caminando encuerpado formado en el cuerpo cada justo renacido limpiado miembro del cuerpo de Cristo así unido formado como el cuerpo de Cristo cuya cabeza es Señor Jesucristo ¿verdad? así ya se forma ya completa ¿verdad? persona como la iglesia ya podemos trabajar así pámpano en la vid puede llevar frutos oveja en el medio del rebaño donde pastore el pastor buen pastor nuestro Señor Jesucristo ahí pueden tener protección y pueden producir y también pueden crecer ¿verdad? y alimentado bien y crecer el rebaño de Cristo Jesús también como pescadores también tienen que estar en el barco ¿verdad? pescadores tienen que estar en el mar para pescar no puede estar sobre cumbre de la montaña ahí no pueden pescar nunca siendo pescador de hombre tienen que estar en el mar del mundo donde se encuentra cualquier tipo de cantidad de hombres y mujeres para pescarlo con el evangelio de Cristo estando en el mundo pero no hundido en el mundo superándose totalmente sobre el mundo sobre la faz del agua del mundo del mar ¿verdad? uno tiene que pescar como uno solo nunca puede estar caminando sobre la faz del agua del mar únicamente en la barca si pueden ¿verdad? superar el mar y pueden pescar a los hombres y mujeres con la pesca del evangelio de Cristo salvándolos para su vida eterna por eso primer asunto es ¿verdad? lavar ropas verso 14 bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida pregunto el derecho al árbol de la vida ¿qué significa derecho al árbol de la vida? ¿cuándo perdió Adán el derecho al árbol de la vida? cuando él cayó en pecado tal como dice en ese capítulo 3 Jehová Dios había dicho Génesis capítulo 2 verso 15 a 17 ¿verdad? verso 16 dice comerá todo árbol que está en el huerto de Edén ¿verdad? pero no comerás del árbol de la ciencia viene del mar el día que comiese de él ciertamente tú morirás así que Adán nunca pueden comer del árbol de la ciencia viene del mar pero al final tentado por el diablo Eva primero cae en pecado y luego Adán también ¿verdad? como dice Génesis capítulo 3 verso 14 la serpiente dijo no moriréis sino que Dios sabe que el día que comáis de él seréis como Dios sabiendo del bien y del mal primero Eva ¿verdad? cayó en pecado ella convenció a su marido Adán que comience Adán oyendo a su mujer más que a Dios él cayó en pecado por eso viene maldición la maldición tal como hoy en día está ocurriendo en el mundo entero ¿verdad? desde Adán que fue expulsado después de su desobediencia hasta hoy se continúa la maldición en la tierra constantemente como hoy en día mucha gente pregunta si Dios existe ¿cómo puede ocurrir esa maldición? esa violencia esa maldad todo lo que ocurre hoy en día ¿verdad? toda la maldición y violencia y guerra y mortandad y accidentes de sufrimiento y dolor y pena y también gran enfermedades y cualquier cantidad de pandemias que marcan gran mortandad en el mundo ¿verdad? y todo este tipo de sufrimiento viene por causa de la maldad que cometió Adán el pecado se hereda constantemente a esta última persona quien va a nacer en esta tierra ¿cómo su resultado viene esa maldición que está ocurriendo en la tierra? actualmente también ¿verdad? ¿por qué? Adán no quería estar con Dios Dios dijo tú serás tú morirás ¿qué significa? tú vas a apartar de mí tú serás sujeto a Satan tú vas a vivir con el diablo no más conmigo ¿verdad? yo te amo yo quiero que tú estés conmigo sencillamente Adán con su obediencia puede estar con Dios solamente guardando de no comer del árbol de la ciencia bien y del mal pero lamentablemente Adán elige la voz mentirosa de Sataná él decide alejarse de Dios oyendo a su mujer más que a Dios aceptando la mentira del diablo rezasando la palabra de Dios que ocurrió final Adán quedó totalmente separado de Dios sujeto a Sataná el mundo entero que nace de fe de Adán en la condición de ser ¿verdad? separado de Dios entregado al diablo dominado por el diablo nace en el mundo por eso el libro Romanos capítulo 5 verso 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron todos en Adán ya todos pecamos por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios dice Romanos capítulo 3 verso 23 esto es la maldición verdadera ¿verdad? por eso ya por causa del pecado que es la desobediencia del primer hombre Adán el pecado ya entró en el mundo y por el pecado la muerte que es la muerte el mismo diablo en el lugar de Jehová Dios que reine sobre el mundo ahora diablo está reinando este mundo todo el mundo nace con el pecado ¿dónde está el pecado? diablo domina por eso primera Juan capítulo 5 verso 19 dice sabemos que todos nosotros somos de Dios más el mundo entero está bajo el maldín todos nosotros ¿qué significa? la iglesia santa de Cristo todos nosotros más el mundo entero que nace de fe de Adán ¿verdad? bajo el maldín cada uno ocupa ser limpiado de sus pecados por el poder del evangelio de Cristo como lavar sus ropas para que esté sellado con el Espíritu Santo para que sea parte de Dios parte de la iglesia de Cristo por eso primera Juan capítulo 19 verso no primera Juan capítulo 5 verso 19 dice sabemos que nosotros somos de Dios ¿verdad? más el mundo entero está bajo el maldín bajo dominio de Satana cada uno concebido y formado en pecado nacen como impíos como dice Salmos 58 verso 3 los impíos se apartaron desde la matriz se descariaron hablando la mentira desde que nacieron horrible resultado tocó tocó al mundo por la desobediencia única desobediencia de Adán ¿verdad? como el fruto del árbol de la ciencia viene del mal decidió él apartarse de Dios estar solo como Dios final diablo domina encima según esa desobediencia ese orgullo final ¿verdad? por eso Adán y Eva fueron expulsados fuera del huerto de Edén y Dios cuidó guardó el camino para el árbol de la vida para que Adán y Eva en condición de ser ya bajo maldición ¿verdad? Dios no permite que él coma el árbol de la vida ¿sí? aunque Dios dio promesa de que iba a enviar a su hijo Jesús quien se presenta como el cordero ¿verdad? al cual Dios mató por el pecado de Adán y Eva y quitó su cuero y hizo túnica de pieles y vistiéndolo Adán y Eva ¿verdad? lo sacó fuera del huerto de Edén así que con inmundicia con maldad con mínimo pecado nadie puede en verdad tiene derecho al árbol de la vida el árbol de la vida únicamente con corazón puro con corazón limpio con corazón santificado únicamente tiene derecho al árbol de la vida así que los pecadores que están muertos dominados por el diablo no tienen ningún derecho de participación del árbol de la vida donde se encuentra este árbol de la vida enamorada celestial quien pueden disfrutar el árbol de la vida solamente los justos quienes están dispuestos para entrar en el reino de Dios únicamente san mateo capítulo 13 verso 41 al 43 que dice entonces el hijo del hombre enviará a sus ángeles y recogerán a su de su reino a los que hacen iniquidad y a los que tropiezan verdad y los echarán en el horno del fuego allí será el lloro y el crujil de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga dicen quien va a resplandecer en el reino de su padre los justos solamente entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga así que en el reino de Dios se encuentra el árbol de la vida quien pueden participar como el del árbol de la vida fruto del árbol de la vida los justos únicamente los que son lavados de todos los pecados por la sangre de Cristo no por oración de fe esa mentira pidiendo perdón día con día otra mentira bautizado siendo nueva criatura peor mentira todavía pecador mojado pecador seco antes de bautizo o después de bautizo verdad no se cambia nada realmente tiene que ser cambio interior verdad total su corazón que se presenta ante Dios tienen que estar bien lavados como ropa verdad entrando en la máquina de rabal verdad con jabón jabón en polvos o jabón en líquido poniendo agua verdad y gira y gira y gira bien lavados sale esta ropa y cuando se seca si realmente ropa bien brillante si o no limpiado total por el poder de la máquina y jabón en polvo o líquido verdad y agua se gira y final sale ropa sucia metida verdad en la máquina de lavar lavar verdad pero sale ya limpiado uno entrando en Cristo eso por Cristo eso lavado por su sangre por la fe en el evangelio de Cristo lavado limpiado se presenta su corazón justificado santificado sellado con el Espíritu Santo si ya son presentable ante Dios y pueden entrar y tiene derecho al árbol de vida siendo pecadores nunca nada que ven ah yo hice oración de fe yo pedí perdón día con día por mi pecado que yo cometía yo fui bautizado yo estaba haciendo esto yo servía a Dios yo alababa a Dios adoraba todo pero siendo pecador su ropa está sucia aún todavía así ni puede pensar de entrar al reino de Dios siendo pecadores solamente el derecho al árbol de vida es cuestión de justo nada más santo nada más pecadores nada que ver por eso y aquí está hablando Apocalipsis capítulo 22 verso 14 bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida árbol de la vida por eso debía haber caído en pecado Adán y su mujer Eva expulsado fuera del huerto de Edén Dios cuida el árbol de la vida por los serafines verdad con espada prendida de verdad prendida para que nadie se alcance nadie puede alcanzarse al árbol de la vida verdad siendo justo sí pecadores no por eso ahora él guarda el árbol de la vida en el reino de Dios enamorada celestial donde está bien preparado por el Señor Jesucristo para sus seguidores para sus santos justos únicamente y luego dice capítulo 14 última parte para entrar por las puertas en la ciudad dice por eso lavarse verdad lavarse de todo lo pecado así lavar su ropa es condición de ser justo verdad si pueden entrar en la ciudad en la ciudad celestial en la biblia verdad cuando se hablan de jerusalén en dos verdad sentido también jerusalén celestial verdad jerusalén como la iglesia santa como iglesia justo verdad como iglesia perfecta de cristo como el cuerpo de cristo para ser miembro de la iglesia debe ser santo siendo pecador nada que ven con el cuerpo de cristo porque nunca puede ser miembro sucio o pecador sucio verdad jamás miembro de la iglesia pueden llegar pues no puede ser parte de la santa ciudad y también la santa ciudad en la ciudad jerusalén se presenta como morada celestial siendo pecadores no puede entrar nunca en la ciudad jerusalén en la santa ciudad nunca por eso justo únicamente puede entrar en el reino de dios en la morada celestial únicamente por eso aquí están hablando el derecho al árbol de la vida y entrar en la entrar por las puertas en la ciudad verdad por eso siendo santo justo limpio sí por eso uno que tiene el corazón bien dispuesto humilde y lavado por la sangre de cristo que presenta el evangelio de cristo por la fe uno puede llegar a ser libre limpio de todo lo pecados pueden ser parte de la iglesia y pueden disfrutar la morada celestial ya para siempre comiendo fruto del árbol de la vida para siempre también verdad por eso acá verso 14 más dice ya se cambia más los perros estarán fuera y los hechiceros y los fornicarios los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira más los perros estarán fuertes ¿quiénes son los perros? si los perros son presentación de los falsos falsos profetas hoy en día falso pastores que predican cualquier cosa y no basado en la palabra de dios inventando alguna doctrina o cualquier idea implantándolas en la cabeza de cualquier congregante entonces ahí se viene verdad realmente formación de iglesia falsa quien provocan esto los perros dice los falsos profetas los perros que son los que ladran ladran mucho pero sin sentido sin vida sin verdad exacto mensaje como señor según el punto de vista de dios verdad muchos falsos pastores que predican cualquier cosa según su idea según su imaginación según su parecer suenan como perros que ladran sin nada sentido sin nada verdad y vida ni valor como es el ladro ladra como el ladral de los perros suena predicación de cualquier pastores falsos que viven para su vientre dice verdad cual es su dios su vientre para llenar su vientre para su ganancia para su bienestar para su verdad y beneficio físico o carnal está verdad matando muchas almas mintiendo cualquier cosa fabricando cualquier doctrina contestando ante cualquier pregunta de los sedientos verdad inventando cualquier idea implantándolas verdad en la cabeza de uno y mata espiritualmente suena verdad perro asesinos y que ladran verdad sin ningún nada sentido sin verdad nada valor y más bien verdad utilizado esa boca final verdad y según el propósito de diablos que es destrucción verdad para todo el mundo entero por eso los perros verdad como pueden entrar verdad en el reino de dios como pueden tener derecho del árbol de la vida imposible los perros peor pecadores están fuera de la del reino de dios verdad por eso aquí filipense capítulo 3 en la biblia verdad están contando un poco vamos a ver el libro filipense capítulo 2 no capítulo 3 más bien capítulo 3 filipense capítulo 3 versículo 1 y 2 yo leo por lo demás hermanos gozaos en el señor a mí no me es molesto escribir escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro guardados de los perros guardados de los guardados de los malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo aquí presenta verdad apóstol pablo en la carta para la iglesia en filipo filipense verdad guardado dice guardados de los perros quiénes son los perros falsos profetas falsos pastores falsos verdad eh enseñadores hoy en día pues ahora el libro verdad isaias capítulo 56 también poco vemos para ver su compañero de cada verso verdad para profundizar el libro isaias capítulo 56 versículo 11 isaias capítulo 56 versículo 11 si yo leo y estos perros comilones son insaciables y los pastores mismos dice y los pastores no saben entender y todo ellos siguen sus propios caminos equivocados que llevan a la perdición verdad cada uno busca su propio provecho cada uno por su lado dice tremenda palabra verdad y esto dice estos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender todos ellos siguen sus propios caminos cada uno busca su propio provecho cada uno por su lado por eso y mucha gente hoy en día verdad se inventa mucha doctrina para formar que su ganancia su provecho para su bienestar por eso al final uno verdad sirviendo su vientre verdad para su de comer comida para cumplir verdad su necesidad de comer y de beber y sobrevivir y vestirse y mantener su nivel de sociedad entonces uno ya está inventando muchas cosas así matando almas está demasiado mal formado esa actitud de los perros que son falso profeta los perros que ladran tanto pero nada sentido tiene así dios seriamente toma ese caso verdad como dice san mateo capítulo 7 verso 21 que dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos dice verdad no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos y luego dice muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonio afuera en tu nombre y no hicimos mucho milagro en tu nombre dice ellos pero señor final que dice nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad cuando dios hablan de este asunto tan serio verdad de quien prefirió dios ahí dice san mateo capítulo siete versículo veinte verdad y poquito antes 17 16 desde 16 poquito antes 15 también ahí hablan verdad desde 15 guardado dice los falsos profetas en este caso guardado de los perros guardado de los falsos prometa que vienen a vosotros con vestido de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buen frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el árbol no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que todo árbol que no da buen fruto y será echado al fuego que significa los árboles aquí se presentan como profeta hoy como pastores todo árbol que no da buen fruto porque no da buen fruto árbol está mal mal frutos mal fruto procede del árbol malo un pastor no es renacido no es salvos sin vida está muerto como pecador aun siendo pastor pastorean una congregación grande y gigantesca supongamos siendo pecador quien puede ser salvo por ese hombre pecador ninguno alguna persona por su ignorancia dice yo congrego una iglesia falsa escucho un pastor falso pero por lo menos abre la biblia habla un montón de biblia entonces un día yo podría ser salvo ignorante total perdido total así nunca espíritu de dios trabaja en esa forma el árbol malo lleva fruto malo entonces puedes llevar árbol malo buen fruto el espino verdad pueden llevar buen frutos por eso acá señores están hablando verdad sobre detalle del verdad en llevar frutos llevadero del frutos verdad cómo puede ocurrir verdad verso 16 por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos así que donde los pastores falsos que predican equivocadamente sin apoyo del espíritu santo sin autoridad del espíritu santo te acondían mintiendo verdad entonces ahí pueden obtener la salvación por ese pastor falso así que pueden cocesar uvas de los espinos puede ser esto ni naturalmente ocurre en esto espiritualmente nunca mucho menos todavía verdad nunca puede ocurrir esto señor señor así verdad haciendo entender verdad la gente porque tan equivocados están verdad guardados de los falsos profetas que vienen dice a vosotros con qué fin con vestido de oveja pero por dentro como lobo la pases con qué fin viene para derrotar por su fruto los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos pueden concezar o pueden obtener fruto de higo de abrojo así creen imposible por eso uno tiene que paloar su alma hoy en día mucha gente entrega su alma tan paratamente o escuchando cualquier mentira congregan toda la vida con un pastor falso con una iglesia falsa toda la vida congregando como termina con fuego eterno quien tiene responsabilidad ese pastor no uno mismo tiene su responsabilidad sobre su alma por descuidar demasiado por maltratar demasiado entregándola a la mentira del diablo paratamente por eso siendo justo renacido verdaderamente nunca pueden congregar cualquier iglesia falsa con cualquier pastore falso nunca pueden ocurrir las ovejas dicen mis ovejas oyen mi voz y me siguen dice uno que saben distinguir siendo oveja de Cristo distinguiendo la voz del buen pastor llamado Jesucristo congregan a la iglesia verdadera y iglesia renacida absolutamente así que no siguen ninguno verdad ovejas verdadera a un extranjero nunca alguno que extraño extraño no alguno que extraño nunca lo siguen porque no tiene esa palabra verdadera del buen pastor llamado Jesucristo jamás por eso Cristo dice San Juan capítulo capítulo 10 verdad mis ovejas oyen mi voz San Juan capítulo 8 dice verdad vosotros por qué no entendéis por qué no pertenecéis a mí dicen pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen dicen así así las ovejas verdadera de Cristo oyen la voz del Señor y obedecen y siguen su paso por eso se hacen discípulos de Cristo seguidor de Cristo como cualquier hermano justo renacido ya renacido sellado el Espíritu Santo congregando iglesia verdadera cuya cabeza es Cristo el cuerpo santo cuerpo santo es cabeza santa Cristo es santa como la cabeza de su iglesia pero donde predican todos pastores falsos iglesia falsa muerta está ahí diablo está encima como pueden congregar ahí siendo uno justo renacido esos no son renacidos primero ellos si son renacidos nunca pueden congregar iglesia falsa siguen escuchando la mentira endulzante ese no es salvo perdido aún todavía aún comparte es el propósito del diablo todavía con ese falso pastores que aquí se presenta como perros que ladran sin sentido sin valor verdad sin nada absolutamente edificación por eso ahora dios seriamente toca este punto si nuestra alma vale tantísimo hasta considerar el padre dios entregar su hijo verdad y lo hizo cristo vino también considerado total por valor de nuestra alma verdad hasta dar su vida entregado en la cruz hasta la muerte por caso de nuestro pecado para salvación de nuestra alma entonces cuán valiosa es nuestra alma vale la vida de cristo vale la sangre de cristo vale verdad ese sacrificio hecho por nuestro señor jesucristo como no pueden tratar su propia alma aparatamente sin que sea entregado por la mentira del diablo no lo haría así que uno que es tan perdido puede andar con iglesia falsa caminando juntamente con el propósito de sataná aún todavía verdad engañando a la gente pues no se hace cualquier persona pastor tampoco yo voy a ser pastor de este grupo yo voy a pastorear con esa gente con esa congregación perdido eh así el pastor no se hace por su decisión dios tiene que llamarlo dios tiene que dar don y autoridad dios tiene que trabajar como con uno verdad como pastor así dios tiene que nombrar a quien señor entrega su rebaño hablando con simón pedro verdad de fe haber pescados ciento tres cincuenta y tres pescado una mañana crito llamó a su discípulo verdad que dijo hablando con simón pedro hijo de yo te amo como que tú me amaste hasta dar tu vida hasta entregar tu vida para mi salvación yo te amo para dar mi vida para ti verdad tú sabes que yo te amo crito que dice apacienta mis cordero dice a quien crito entrega su rebaño al apóstol llamado por cristo y internado y preparado bien enseñados a ellos dios entrega su iglesia para que apacentase yo voy a ser pastor yo voy a ser líder de este grupo yo voy a ser de mi iglesia ahí está encima de ese pensamiento que toma uno y con su altivez diablo está sentado ahí hay que cuidarse muy bien por eso hoy en día se forma cualquier cantidad de denominaciones congregaciones grupos pero encima quien está diablo está con cien de pastores que ladran como peros con cualquier mentira ladran todo van al fuego eterno ellos eso es lo que el señor dice acá no digo yo apocalipsis capítulo 22 versículo 15 dice más los perros estarán fuera fuera de que de la santa ciudad no puede entrar al cielo nunca ellos verdad y los hechiceros quienes son hechiceros siendo pecadores cantan tanto oran tanto gritando verdad clamando a quien claman siendo pecadores dios dice san juan capítulo 9 verso 31 sabemos que dios no ya los pecadores pero dice pero dios oye al que es temeroso de dios hace su voluntad a ese oce a quien dice oye al que hace su voluntad que es la voluntad de dios ser santificado renacido sellado del espíritu santo así que dios oye a los santos únicamente a lo justo únicamente ahí se forma comunión ahí se forma adoración ahí se forma verdad y comunión íntima entre dios santo y uno santo renacido sellado del espíritu santo si pueden ocurrir la oración verdadera pero siendo pecadores oran demasiado cantan demasiado pregunto a quien ora quien oye esa oración a quien oye esa alabanza tanta alabanza de los pecadores que están marchando al fuego eterno cree que el dios santísimo puede oír esa oración contaminada del pecado esa alabanza totalmente torcida contaminada del pecado no jamás ahí nace hoy en día mucho cristiano falso como sinceros se conectan con el diablo verdad como ese sentimiento emoción trata como si fuera espíritu santo no es espíritu santo no es su emoción no es su gozo verdad ni como una impresión eso no es espíritu de dios espíritu santo es espíritu de dios eres santísimo así que nunca se conecta con mínima inmundicia con mínimo pecado uno tiene lleno de pecado oran tanto alaban tanto según ellos alaban adoran quien aprovechan todo esto el diablo es por eso como que se conecta con el diablo con los demonios que están haciendo como es si se hacen es si seros son no solo uno que en verdad y como buscando algún verdad así como con una transfiguración de la cara del cuerpo pintando cuerpo vestido verdad mal verdad uno que busca en el diablo como satanista ese satanista como ocultista ellos son solo de satanás sincero no hasta cristiano equivocado falso verdad con todo pastores perdido equivocado pecadores verdad alaban tanto ora tanto verdad buscan tanto haciendo su propia adoración encima diablo está sentido así que como la cabeza de iglesia falsa diablo está sentado ahí diablo aprovecha todas esas adoraciones oraciones alabanza de todo diablo está encima porque diablo se llama dios de este siglo dios del mundo por eso acá señor presente hechicero que son todo cristiano falso pecadores que adoran alaban incluyen en esto verdad y los fornicarios fornicario físico también serio problema verdad pero fornicario espiritual también uno que fornica adulteran la palabra verdad no solo fornicario que verdad y toman cualquier mujer siendo hoy en día mujeriego ellos son fornicarios sola ellos son fornicario que están ya preparados para el fuego eterno verdad sin ser salvos ya van al fuego y que muchos que adulteran fornican la palabra de dios también está incluido en esto y homicida los homicidas los que matan verdad y matan físicamente si homicida matan espiritualmente también peor todavía verdad así que todos los mentirosos verdad idolatras también los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte que es el lago del fuego ocupa arrepentirse uno realmente dejar ya ese camino tan equivocado tan malos para poder volver al camino verdadero llamado jesucristo antes que sea tan tarde sino todos quedan fuera de la santa ciudad fuera del reino de dios están fuera verdad de la bendición absoluta preparada en cristo jesús siendo pecador con mínimo pecado nadie puede participar en esta bendición tan grande ocupa ser lavado por eso señor ahora dice verso 14 bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en las en las ciudades ciudad celestial en la ciudad divina la morada celestial que ya está preparada para los santos únicamente se oye hasta aquí vamos a vamos a orar señor muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia bendiga señor a todos nuestros hermanos hermanas renacidos sellados del espíritu santo en cristo jesús para que estén bien despertos para seguir congregando crecido también congregado formado en el cuerpo de cristo que puedan trabajar en mucha área de servir a cristo evangelizar y servir a lo justo mutuamente y crecer en el amor de cristo para edificación de la iglesia de cristo aquí tanto en costa rica como en fuera de costa rica en todo el mundo entero que el señor expanda señor nuestra área de evangelización gracias señor por todo y bendiga señor a todos nuestros hermanos hermanas aquí en costa rica y fuera de costa rica también si algunos que están realmente en aquella espiritual en nuestra evangelización señor que toque que abra sus corazones prontamente con corazón bien arrepentidos para que reciban la salvación que viene por el evangelio de cristo señor gracias señor por todo y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro señor jesús cristo amén